En Tlaxcala aumentan los casos COVID-19 55, yo creo que Tlaxcala esta va a ser su última semana en color amarillo del semáforo, estoy casi seguro que para el próximo viernes a Tlaxcala lo mueven al color anaranjado, hemos visto también una escalada en el número de casos en Tlaxcala de promedios de 23, 24 casos, se fue a 35, a 45 y este domingo se reportó 55 nuevos casos, además dos fallecimientos más, Tlaxcala llega a los 9,666 casos positivos y 1,354 muertes en lo que va de la pandemia